Grito en silencio Con mi ritmo tal vez si me duermo mañana despierte cantando Caracol cambia su muda con mis cosas y recuerdos Tambalea mi balanza, soy un péndulo sin peso, yo ya no soy yo Intento mantenerme en mi barco de papel Todo afuera está cambiando y yo no me dejo ver Dame un susto, tengo hipo, voy a beber al revés Jugando con mi equilibrio, gano dos de cada tres No estoy sola, estoy conmigo, salto trampas de ratón La tormenta es pasajera y los palos de cartón Pendiente e intermitente, palabras en el cajón De larañas en mis dedos se me enreda el corazón Salgo a la calle, me pongo mi mochila Voy arrastrando los pies, tarareándole a la vida Tal vez si subo la cuesta la baje cantando Trepo atropellada, agujetas me sujetan Hoy me nubla mi reflejo, bailo el agua, la marea Y tal vez si el sol me seca, amanezca cantando Dame lentes para ver, hoy me muevo sin querer En la taza del tío vivo, gira el mundo a mis pies Corto el viento con mi voz Intento mantenerme en mi barco de papel Todo afuera está cambiando y yo no me dejo ver Dame un susto, tengo hipo, voy a beber al revés Jugando con mi equilibrio, gano dos de cada tres Que no estoy sola, estoy conmigo, salto trampas de ratón La tormenta es pasajera y los palos de cartón Pendiente e intermitente, palabras en el cajón De las arañas en mis dedos se me enreda el corazón Bueno, pues a ti las cámaras no te ponen nerviosa, Manuela ¿Qué prefieres, tu faceta de actriz o tu faceta de cantante? ¿Qué te gusta más? Pues me gusta combinarlas, me gusta hacer las dos cosas Pero hay que elegir una, ¿con cuál te quedarías? Ahora mismo, recién cantada esta canción, pues cantante ¿Y te vino antes el tema de la música o el tema de la actriz? ¿O has ido un poco variando? ¿Qué te gusta más?